9, 10, 11, 12, 15, vamos, 15, quita las manos, quita las manos, 15, quita las manos, vamos, vamos, si puede, vamos, si puede, Luz, vamos, vamos 6, vamos, vamos, abajo Luz, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 5, 2, Luz, 5, 4, 3, 3, 2, 9, 10, 11, 12, 15, vamos, 15, quita las manos, quita las manos, 15, quita las manos, vamos, 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 si puede, Luz, vamos 6, vamos, vamos, abajo Luz, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 5, 2, Luz, 5, 4, 3, 3, 2, 1, ya